vean a don noe no parece espalda lo que hay arriba que esta haciendo noe esta pateando igual que yo esta pateando igual que yo vean vean esta robo jejeje no se porque le dicen robo parece mas android ah ya se por lento ah no ah no ah 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 No lo odió ni la caída.